¿Qué son? ¿Qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? ¿Tú no saben esconderse? ¿Tú no saben esconderse? ¿Yo? ¿No tengo ese problema? ¿Yo? Siempre digo la verdad Aun cuando mienta Si muy confort violento, Bacto me presento Soy el tiba loco de la voz y monstruo centro Mira Bacto yo no miento Y si miento siempre es el mismo cuento Y si miento siempre es el mismo cuento Malandrando por las calles donde he encontrado rivales Conozco de penales, de riñas y desmadre No es fácil de mentirme en lo que yo voy Tú apenas sales De mentirme en lo que yo voy Tú apenas sales Cuando voy con criminales, con firmes irreales También hay falsos perros que dicen ser tus carnales No hay pedo, te la sabes Pagas unas con otras, todos wey somos iguales Cultura traigo plasmada en mi vida Hay camaradas que juegan por la derecha Que le tiran a uno clecha No todo es envidia, se trata de unir la fuerza Para darle para arriba les doy mi mano derecha Aunque mal me pague no le hace Todo tiene una respuesta Trata tú al individuo como quieres que te trate No jome y no hay rescate Si te pasas de listo habrá alguien que te alcance Y la vida te arrebate No sea cabra, no blasfeme No haga usted que yo me emperre Y retire con la nueve Venga hábleme de frente Pa' que vea que aquí putas se llueven No quiero hablar de más, solo home y lo real Pandillero cholo ese, hasta ahí nada más De la calle pa' la calle lo que canto yo carnal Y me traigo un libro rap Sin levantar tanto polvo, aquí canto su whatsapp Esto es vida de cholo, put my finger in your ass Esto es vida de cholo, put my finger in your ass Surcentro es el estado, pandilleros, locos, vagos Estamos armados, escucha porque no jugamos Es León, Guanajuato lo que aquí representamos Pura clica de cholo, Simón, güey, con tu mal barrio Surcentro es el estado, pandilleros, locos, vagos Estamos armados, escucha porque no jugamos Es León, Guanajuato lo que aquí representamos Pura clica de cholo, Simón, güey, con tu mal barrio Que pasa por las calles, todo se plasma Se fuma la planta, maniaca la raza Vamos pelones y puesta las gafas Así es el barrio, esto de diario Representando el lado mexicano Con mis carnales de varios lados No te los cuento, somos demasiados Como el virus están dispersados Todos dispuestos, pues trucha soldados Aquí el respeto se va ganando Quien dijo que era fácil andar pagando En terrenos ajenos, tranquilo, pisando Fin de semana, suenan los balazos Vecinos chitones por miedo, callados Chale, vato, están encerrados No quieren salir, pues no quieren morir Sigo la vida y la vivo así Cultura de cholo, que hubo, homie Rola pa'l barrio, rola pa' ti Rola chingona con estos homies Trucha, carnales y food talk police Sur centro es el estado Pandilleros, locos, vagos Estamos armados Trucha porque no jugamos Es León, Guanajuato Lo que aquí representamos Pura clica de cholos Y un momento en tu mal barrio Sur centro es el estado Pandilleros, locos, vagos Estamos armados Trucha porque no jugamos Es León, Guanajuato Lo que aquí representamos Pura clica de cholos Y un momento en tu mal barrio Somos vatos mexicanos Si aguantamos, no nos vamos Ni la raza representamos Levantemos esos labios De pendejos, no hagan caso Solo quieren de tu brazo Y te pagan con un balazo Mira muchachito, yo te voy a decir ¿Pones atención o te vas de aquí? Y esto es una historia muy larga de contar Trata de una raza que no va a parar Somos bien cabrones, no nos vas a ganar Tenemos la sangre de Pancho Villa Te pones enfrente, te pones enfrente, te quito pa' una orilla Eres chavala, una simple chiquilla Y seguiré contando como te decía Como te decía Era un día como este Llegó una ave, se chingó una serpiente Y es por eso que decimos Somos guerreros Y en la calle no te vimos Llegó Zapata controlando la batuta Yo no sé quién chinga, otra cuas sos Hijos de puta Solo nos mienten Y se enriquecen Ellos solamente se cepillan los dientes Pero ¿sabes qué? Esto va a parar Tarde que temprano Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar, perro Es la primera, sí, sí Always has been Surcentro es el estado Pandilleros, locos, vagos Estamos armados Lucha porque no jugamos Es de un Guanajuato Lo que aquí representamos Pura clica de cholo Si movo con tu mal barrio Surcentro es el estado Pandilleros, locos, vagos Estamos armados Lucha porque no jugamos Es de un Guanajuato Lo que aquí representamos Pura clica de cholo Si movo con tu mal barrio Ey Es el tío a los cuotas César de bronce El azul Y Sammy en los coros Órale Pa' firme que hubo A la Laura Margarita Yaki El tojo El güero swing Juan Carlos A los homies de la RDU 713 Simón que sí, ya se la saben Andamos firmes en el mapa Low Game Producciones Estiva Locote Sara Records Simón Ay para mi homie el Japo Japo Mares Allá en Chicago Órale Padre Padre ¡Suscríbete!